Hola, soy Sergio, gerente de Tango Sazador Argentino. Quiero agradecer a Gabo Hernández de Artingpix por toda su colaboración en nuestra página web. A Gabo lo he conocido aquí en Alcoy, ha colaborado y me ha orientado con su experiencia en toda nuestra página web. Ha hecho fotos, ha diseñado toda la portada, ha cubierto todos nuestros eventos de tango, viniendo a hacer filmaciones y vídeos y fotos. Hemos fotografiado todos nuestros platos de comida de nuestra carta y están volcados en nuestra página web. Y nada más es eso, dejar constancia de toda su colaboración y toda su experiencia. Y es eso, agradecerte y nada, muchísimas gracias.